Así que lograste conseguir la partida de Lucecita. Así es, ya tenemos todos los papeles en orden. Solo falta que nos vayamos todos juntos a San Sebastián. Bien. Mañana estaremos a primera hora en la estación. Miguel, fui a ver a Angelina. Tenía que verla por última vez. ¿Sabe? Por más que simule arrepentimiento y que pida perdón, yo no dejo de sentirle un gran sentimiento. No creo que pueda olvidar todo lo que me hizo y mucho menos perdonarla, señor. Espero que por el bien de todos desaparezca de nuestra vida para siempre. Angelina y Graciela. No, no quiero hablar más de ellas. De acuerdo, señor. Bueno, tengo que ver los últimos detalles con Emilio. Mi hermano está tan nervioso que parece el novio. Estoy muy feliz al ver que finalmente mi hija y tú van a ser felices. Los dos se merecen lo mejor. Ahora ya me puedo morir en paz. Vamos, Miguel. No piense así antes de nuestro matrimonio. De ahora en adelante tenemos que ser muy optimistas. ¿De acuerdo? Además, recuerde que tiene un nieto que viene en camino. Mañana temprano lo veo. No. No. ¡Gracias!